Bueno que cambian un poco los papeles, porque Chana como que se descuida un poco más de los estudios, lo supera un poco más Chepe. Un reto más, un reto más me exijo, me exijo más también de parte del equipo, he sentido gran apoyo y les agradezco, les agradezco muchísimo. Tiene que esperar la gente, creo yo, es temas bastante realistas y un poco más, un poco temas tabú, que toda la vida en la iglesia poco se toca, entonces creo que son temas un poquito más atrevidos, con temas un poquito más densos, pero siempre, siempre metiéndole lo cómico, la parte cómica. Pues bueno, la verdad que es como todo, es como todo, es el tema del crecimiento, yo creo que es como natural que algo que nazca pueda crecer, pueda evolucionar, entonces yo creo que es lo que ha pasado con los López, el hecho de que ahora se esté en una nueva etapa, por decir así, con esta temporada, que vayamos evolucionando, que vayamos creciendo y es lo que vamos a ver en esta temporada. Apoya a su madre, la convivencia, no sé. Pues espera muchas cosas buenas y nuevas, una nueva etapa en la vida de Lina, y aparte de ello, también Lina se vuelve una estudiante universitaria, cambia su forma de vestir porque incluso trabaja y estudia, ocupaciones fuera del hogar, entonces eso la familia se pone patas para arriba, la casa se pone más loca, la casa de los López. Pues yo creo que obedece a la misma personalidad de Beto, ¿no? O sea, se ha querido dar un poquito más de vivacidad, digamos, a la personalidad que Beto tiene y es que, como se conoce, Beto tiene como ciertas locuras, ¿no? Por decir así, entonces, eso se mira en el vestuario de Beto, en la forma de actuar, en la forma de cómo él hace sus cosas en la casa. Claro que sí, es que antes, ¿verdad?, se tenía un sistema de grabación que nos, bueno, nos limitaba a veces, en cuanto a estar ya grabando, estábamos así como que grabábamos y si nos equivocábamos, teníamos que volver a hacer todo de nuevo, ahora no. Entonces, eso nos facilita bastante y hay muchas, muchas escenas, muchos cambios de ropa y eso agiliza también las grabaciones que tenemos siempre de la serie. Es una escena buenísima que tenemos con la novia, pues, ficticia, ¿verdad?, de Chepe. Entonces, es una escena que ya la habíamos hecho una vez, pero nuestro director, ¿verdad?, nos exigió y nos dijo, no, ¿qué pasa?, ¿qué es esto? Aquí no hay chiste, ¿por qué? Tienen que llenarse todo, ¿verdad?, toda la cara, tienen que llenarse la ropa y no sé qué. Y al final fue una experiencia bastante bonita, que hasta los camarógrafos, pues, hasta el del sonido que te estaba teniendo ahí se cayó y toda la cuestión, porque ellos también tenían que recibir castigo. Sí, no, la verdad que el tema de las series, hablemos del país, es algo muy, muy, obviamente, limitado, o sea, no hay un bagaje de series, y sobre todo que hayan durado tanto como los López. Los López, recordemos, nació allá por el 2010. Entonces, gracias a Dios, se ha llegado hasta estas alturas, ¿no?, hasta este tiempo. Y creo que, como ya lo decía, llena de orgullo el poder tener o formar parte de una serie así. Pues sí, como ya lo decía, los López pretenden llevar un mensaje de bien para la familia, algo que no existe en el país, algo que no ofrecen la televisión a nivel mundial, casi no lo ofrecen. O sea, es rara la serie que ofrezca valores exactamente para la familia, y es lo que los López pretenden, o sea, convivencias naturales, con cosas que la gente pasa en su hogar, cosas cotidianas, cosas domésticas, es lo que se pretende, ¿no?, con esto, llevar un mensaje a la gente, no apartado, obviamente, de lo que Dios quiere para nosotros, o sea, del propósito de Dios para toda la familia.